Las luces ya destellan el resplandor del aire A perder la razón, disporte amigo mío El juicio abandonando No me amantes solo, quien de una vez lo deja Y te hace por entero, aquel que poco a poco Haciendo concesiones Cuando ante ti se muestre la belleza Sin paro, tu frente a sus pies Postrarse a mano mío en la estación de gracias Es un deber prescrito Las luces ya destellan el resplandor del aire A perder la razón, disporte amigo mío El juicio abandonando El juicio abandonando El juicio abandonando Ante mí se muestre la belleza sin párpon, tu frente a sus pies. Mostrarse, hermano mío, en esta acción de grafias es un deber prescrito. Las luces ya destellan el resplandor de Laila, a perder la razón, disponte amigo, el juicio abandonando, el juicio abandonando, el juicio abandonando. Amén.